¡Hola! ¿Qué pasó Chris Pineda de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión vamos a subir a un personaje a 5.50, un personaje cósmico. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestros personajes de 5 estrellas, pero pues como pueden notar, ninguno de estos está duplicado. Ah, perdón, yo tenía otro wey. Ah, este pendejo. Bueno, que realmente es un pendejo, pero está chido. Este wey casi nunca puede perder en una batalla en versus, porque hace una super hemorragia. Pero, pues bueno, eso hace nomás que yo sepa. O no sé, igual, no sé qué hace el duplicado, pero bueno, en esta ocasión vamos a subir a un personaje de 5.50, o un personaje de 4 estrellas. Y miren, como ustedes sabrán, pues yo quiero subir a Carnage, aunque le digan matanza. A 5.50, ya que es uno de los personajes, bueno, es el personaje con más prestigio de los cósmicos. Pero, lamentablemente, este personaje no lo pude duplicar en el video pasado. Y, pues bueno, no voy a subir a un personaje que solamente quiero para subir el prestigio, que no esté duplicado, ya que sin duplicar no me va a servir de absolutamente nada, ya que realmente el personaje creo que no es muy bueno para utilizarlo para batallas y todo eso. Y, pues bueno, vamos a esperar a que algún día lo dupliquemos para subirlo a 5.50. Y, pues bueno, tenemos otros personajes, y, pues bueno, yo creo que me voy a decidir por este personaje. Vamos a ver su información. Pues lo tenemos al nivel 24, es un nivel muy bajo realmente, pero... Este personaje, cada que aumenta su energía, bueno, pues sí, su energía para hacer poderes, este personaje va subiendo su ataque drásticamente, y, pues, entre más duplicado, pues pega más sabroso, ¿verdad? Entonces, este personaje a nivel 20, pues lo he utilizado bastante, y realmente sube demasiado su ataque, y está chingón este mono, es como Wolverine, de esos personajes que no hace superpoderes para terminar las batallas, pero, pues este personaje, pues ya le subí, le puse unas piedras singulares, ya que a mi Hyperion lo tengo al nivel 99, ahora va a empezar a esta vieja a subirle el nivel, o bueno, si tuviera Carnage, se lo subiría a Carnage, pero no lo tengo duplicado. Entonces, vamos a subir este personaje, yo creo que me va a servir bastante para misiones, o para ataque, ya sea en guerra, en gesta probablemente no, pero tal vez en los primeros días, porque, pues ahí más bien se necesita un personaje que regenere vida. Pero, pues realmente, es muy buena, y además, este personaje es inmune a envenenamientos. Y, pues bueno, vamos a comenzar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, vete, nene, bebé! ¡No, vete, nene, bebé! Y, pues bueno, estamos de regreso con este personaje, y ya lo tenemos a rango 5.50. Y, pues bueno, vamos a ver sus características, a ver qué cambió, qué cambió. Realmente no me fijo mucho en lo que cambia, simplemente digo, ah, este Wizz va a poner más chingón. Pero aquí, según yo, tenía como 400 o algo así, y ahora tiene más, bueno, según yo, no sé, no me fijé muy bien, pero, según yo, ya subió como 300, entonces este personaje se va a ver, se va a hacer más chingón, probablemente, al utilizarlo, ya que lo utilizaba a 4.40 y era muy bueno. Entonces, pues bueno, bienvenida al rango 5.50. Y, pues bueno, espero les haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.